Entren al fútbol americano y que lo hagan de la manera como están trabajando estos muchachos. El pase que es... Es... Se lo van a dar bueno. En la yarda 42, la recepción, empiezan a aparecer los receptores. Él es Ramón Mújica, el número 18. No se ve la repetición de la jugada porque se le acababa el terreno al receptor. Aquí viene el pase. Bien, ¿eh? Bien marcado. Ahí ya no pudo hacer nada. El número 42 de los profundos que ha estado en todas las jugadas a la defensiva.